¡Hola, hola! Bienvenido a mi canal Los Misterios con Samantha. En esta ocasión vamos a ver el hechizo de la cebolla para que regrese nuestro ser amado llorando. Este hechizo es muy efectivo, si lo practicamos con mucha fe. Se puede hacer en aquellos casos, por ejemplo, en que nuestra pareja se ha alejado, se ha ido de nosotros, de nuestro lado, y queremos que regrese llorando a nosotros. Se puede hacer de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre y de mujer a mujer. Lo que vamos a necesitar es una cebolla, un cuchillo para cortar la cebolla, un lápiz de color rojo, de tinta roja, lápiz o lapicero, o plumón también vale. Un papel y una vela blanca, a la cual ya hemos encendido antes del ritual. Al principio del ritual la encendemos. Muy bien, vamos a empezar. Yo ya le he hecho un orificio a la cebolla, habrán visto. Con un cuchillo ustedes, con mucho cuidado, voy a sacar un poquito más. Entonces, sacan esas partes de la cebolla que hay dentro, hasta hacerle un agujerito. Esto lo vamos a reservar porque lo vamos a necesitar después. Muy bien. Ahora vamos a coger un papel, el papel, y le vamos a cortar los bordes. Los bordes que han estado en contacto con la cinta cortadora. Y ya está. Ahora vamos a pasar nuestra energía al papel. Vamos a hacer que el papel se llene de nuestra energía. Y le vamos a escribir el nombre de nuestro ser amado tres veces. A ver, voy a escribir tres veces el nombre del ser amado. Nombre y apellidos. Y luego, cuando lo hice también, me lo puedo hacer. Vamos a subir las calmeras. Una gran油. Vamos a subir. Vamos a subir la conducta. Voy a subir la forma. Vamos a seguir. Vamos a ir. Y entra así. Una gran escena. Y una agujer. Una gran chalk es solo. Vamos a subir la banda misma. Vamos a subir nuestra camilla. Vamos a ir. Una vez que ya hemos escrito En nombre de nuestro ser amado Vamos a coger Un poco de los restos de la cebolla Que hemos sacado Lo vamos a poner en el plato El papel Y vamos a frotar el papel Con los restos de la cebolla Donde está el nombre Y mientras que vamos frotando Con los restos de la cebolla El nombre Vamos diciendo la siguiente oración Espero que desde tu alma Todo el mal que me has hecho Te haga llorar, llorar y llorar Y que vengas a mí arrepentido y manso Lo repetimos tres veces Espero que desde tu alma Todo el mal que me has hecho Te haga llorar, llorar y llorar Y vengas a mí arrepentido y manso Así hasta que quede empapado los nombres Espero que desde tu alma Todo el mal que tú me has hecho Te haga llorar, llorar y llorar Y vengas a mí arrepentido y manso Estos restos de cebolla Los dejamos ahí en el papel Entonces el papel Siempre hacia nosotros Lo envolvemos así como un pergamino Hacia nosotros Y dejamos ahí los restos de la cebolla Se va a romper un poquito el papel Pero procuremos que no se rompa tanto Así Y así lo vamos a meter Una vez así Lo vamos a meter en el centro de la cebolla En el agujero Acá Así Y mientras vamos metiendo esto Vamos diciendo Quiero que vengas a mis pies Arrastrado Hasta que no te comuniques conmigo Llorarás y llorarás y llorarás Que así sea, así sea Y así sea Ahora tomamos Estos restos de la cebolla Estos restos de la cebolla Que quedan acá Los tapamos Tapamos en el agujero Con estos restos de cebolla Y mientras que tapamos el agujero Vamos diciendo Vamos diciendo Quiero que llores tanto Que habíamos encendido Que habíamos encendido al inicio del ritual Y vamos Con paciencia Sellando el agujero con la vela Si sobra aquí un poquito No pasa nada aquí Así Así Y vamos diciendo La misma oración La decimos tres veces Tenga mucha paciencia Porque esto tiene que tener Estar sellado Bien sellado Con los restos de la vela Quiero que llores Tanto Como yo he llorado Que vengas arrastrado A mis pies Hasta que no te comuniques Conmigo Llorarás Llorarás Y llorarás Lo decimos otra dos veces más Quiero que llores tanto Como yo he llorado Y que vengas Arrastrado A mis pies Y hasta que no te comuniques Conmigo Llorarás Llorarás Y llorarás Así vamos con paciencia Sellando el agujero De la vela De la cebolla Perdón Con paciencia Háganlo con mucha paciencia Sin prisa Los hechizos hay que hacerlos Con mucha paciencia Sin prisa Conféntrense En vuestro amado Como vuestro ser amado Va volviendo a vosotros Y va a arrastrarse Pidiendo perdón Por todo el daño Que os ha hecho Por todo lo que os ha hecho Llorar Vemos Ves como se va deshaciendo La vela Y va cayendo toda Tiene que estar bien Sellado Porque luego esto Se va a quedar duro Y va a quedar cerrado No puede quedar abierto Ahí lo veo Para que lo vayan viendo Como va quedando Quiero que llores tanto Como yo he llorado Va imaginando Como su ser amado Va volviendo Y llorando Y llorando Y llorando Estos hechizos Son muy efectivos Son muy antiguos Antiguamente Se practicaban Con sangre Pero ahora Se ha descubierto También que la tinta roja Tiene tanto valor Se practicaban Desde la edad media Va a quedar bien sellado Hay que esperar A que se seque un poco Una vez que ya Se ha sellado El agujero Lo único que tenemos Que hacer Es dejarlo En un sitio En un sitio De la casa Por ejemplo Ahora son las 10 de la noche Acá Pues mañana Por ejemplo A las 10 de la noche Podemos salir a la calle Y botarlo Lejos Tiene que ser En un sitio Donde nadie Lo pueda recoger Lo metemos Dentro de una bolsa Cualquier bolsa Vale Puede ser Una bolsa De basura Una bolsa De supermercado Cualquier bolsa Que tengamos Nos vale Ahí está quedando Sellado Ya quedó sellado Ahora Solo falta Que se seque Y ya Y lo botamos Lejos de la casa Y vamos a ver Y vamos a ver Los efectos Este hechizo Súper poderosísimo Me lo han pedido Así de veces Solo espero Que se suscriban A mi canal Que los que no están suscritos Que le den un like Y activen la campanilla Para seguir Recibiendo notificaciones Espero que les haya gustado Bye bye Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!